La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, la CESPEM, ha comenzado la obra de reposición de líneas de agua potable en la Colonia Conjunto Urbano Universitario, la renovación que abarca la Avenida Ingenieros desde la calle 11 hasta la calle Presidente Luis Echeverría Álvarez, que beneficiará a 738 habitantes y contará con una inversión de 7 millones 962 mil pesos. El proyecto, con una duración estimada de 90 días de agosto a octubre, incluye la reposición de 1.313 metros de tubería de 4.8 y de 10 pulgadas de diámetro. El pasado 31 de julio, CESPEM realizó una reunión informativa con los residentes de la Colonia para explicar los detalles del proyecto y las precauciones necesarias para minimizar inconvenientes. Además, se proporcionaron los datos de contacto de los responsables de la obra para coordinar cualquier situación que pudiera surgir durante el proceso. La CESPEM reafirma su compromiso de mantener y mejorar la infraestructura del agua potable para garantizar un servicio eficiente y continuo a la comunidad. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.